Mira como tengo el corazón, mira como tengo el corazón por ti Las noches son más largas si tú no estás, la luna cae sobre mí Te baño y no sé mismo cuando te vas, no me hagas sufrir Las noches son más largas si tú no estás, la luna cae sobre mí Te baño y no sé mismo cuando te vas, no me hagas sufrir Pasan las horas y pienso que ha pasado por mi vida Mi corazón no te olvida y a ti no parece importante Pero el dolor es intenso, un respeto, un despedida Y solo hay una salida, sabes tengo que recuperarte Mira como tengo el corazón, mira como tengo el corazón por ti Mira como tengo el corazón, mira como tengo el corazón por ti Las noches son más largas si tú no estás, la luna cae sobre mí Te baño y no sé mismo cuando te vas, no me hagas sufrir Las noches son más largas si tú no estás, la luna cae sobre mí Te baño y no sé mismo cuando te vas, no me hagas sufrir Sí, me hagas sufrir Me dejamos para nosotros la luna cae sobre mí La luna cae sobre mí Gracias.